Buen día con todos, bienvenidos a la segunda sesión de clase del curso de organización y administración del soporte técnico. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar este curso. Bien, comenzamos con nuestra respectiva actividad, con nuestro respectivo material didáctico. Bien, lo vamos a encontrar nosotros en el aula virtual. Ok, hoy día vamos a tratar lo que son áreas del soporte técnico. Nuestro segundo tema. Soporte técnico informático. El soporte técnico es un área que proporciona asistencia a los usuarios. Al tener algún problema al utilizar un producto o servicio, ya sea hardware o sea un software, de una computadora, de un servidor, de internet, de algún servicio en internet, de los periféricos o de cualquier otro dispositivo. Ok, tenemos solamente 10 dispositivos. Ok, vamos a comenzar de una vez ya la dinámica. Sí, de tiempo para todo. Ok, por aquí vamos a cambiar de actividad. Vamos a hacer curso. Por aquí. Participación. No, 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 no. Apunte. Los participantes. Ok, entonces tenemos, ¿no? El soporte técnico es un área que proporciona asistencia a los usuarios al tener algún problema para utilizar un producto o servicio. Listo, entonces comienza la primera preguntita, ¿no? ¿Qué producto o qué servicio podemos tener los usuarios? ¿O no son necesarios, no son indispensables, utilizamos en nuestro día a día? ¿Qué tipo de producto o servicio podría ser, qué tipo de 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 producto o servicio podemos nosotros los usuarios percibir o tener o contar con ellos. A ver, vamos. A ver, vamos. ¿Puedo opinar? ¿Escuchamos? Sobre el servicio, por ejemplo, de internet, a veces por la conexión o por este, quizás por los megas o por la velocidad, podemos pedir el servicio o que quizás no llegue la señal a nuestra zona o algo. Pedimos el soporte técnico, pedimos el soporte técnico, pedimos el soporte técnico de un asesor. Puede ser ese, profesor. Ya. Bien, gracias por tu participación. Ya te anoté. A ver, ¿quién sigue en la lista? ¿Qué participantes? A ver. Profe, yo. A ver. Nos ayuda. También nos ayuda para instalar aplicaciones, sistemas, todo ello. Bueno, yo pregunto sobre qué producto o servicio. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta tu opinión. Ya. ¿Qué más? Ya, profesor. Adelante, uno por uno. Este, profesor, sería también, en el caso con respecto a la instalación de antivirus, o cuando haya esto para, el cliente desea formatear su computadora por algún, por algún cierto problema, eso vendría a ser un servicio. ¿Por algún tipo de desconfiguración involuntaria de la computadora o falla de internet, que es casi lo básico? Profesor, por ejemplo, los equipos que nosotros utilizamos son computadoras, laptops, celulares, donde encontramos aplicaciones que utilizamos en internet, por ejemplo, Google. Profesor, por ejemplo, los equipos que utilizamos en internet, por ejemplo, los equipos que utilizamos en internet, por ejemplo, el uso de una campana extractora o de repente algún desperfecto que pueda tener, ¿no? En muchas de estas empresas tienen el soporte técnico y a veces nos ayudan de manera telefónica o de manera remota. Ok. Profesor, ¿qué pasa con los servicios telefónicos? Por ejemplo, claro, Movistar. Ahí también tienes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un ratito, un ratito. Bueno, su compañera que nos estaba comentando se quedó a la mitad. ¿Quién es la señorita que está hablando? Yo, Rodríguez Montenegro. Selena, Bela Montalvo. Tiene que usted me cerrar el audio. Sí, a ver, a ver. Exacto, ¿sabes? A ver, uno por uno. Sí, no es que... Ya se le vemos la cosa. Pero aquí no escuchar uno por uno y por dos anotar, escuchar qué cosa indica. A ver, termina, por favor, Bela. Para que me está diciendo, disculpa la interrupción, que todo el mundo prende su micrófono. Sí, como les estaba diciendo, por ejemplo, lo más común que uno utilizamos son las computadoras, los celulares, que muchas veces requieren cualquier tipo de soporte técnico, ¿no? Porque muchas veces alguna configuración o un... Por ejemplo, las laptops se paralizan, los antivirus, muchas otras circunstancias que pasen, ¿no? Correcto. Yo, profesor, Jorge, el cliente a veces necesita servicios así de gestión de sistemas, consultoría informática, un desarrollo de software, más o menos. Sí, eso no. Gracias. Profesor, yo... A ver, primero con cabello, ¿sí? Ya, profesor, yo digo que un dispositivo que necesitaría soporte técnico sería nuestro celular móvil, ya que lo usamos diariamente y, pues, también podría presentar errores del mismo celular, que esos podríamos contactarnos con el soporte técnico para que nos pueda dar solución, ya sea por llamada o que nos guíen y nosotros mismos lo hacemos. Ya, correcto. A ver, ¿qué sigue? Profesor, yo... Profesor, uno que se puede soporte técnico, y creo que estamos olvidándose, eso sobre las tarjetas, tarjetas de crédito, a veces tenemos problemas con el token digital o tal vez con el clave de internet, y ahí necesariamente tenemos que recorrer al soporte técnico para que puedan ayudarnos a poder solucionar esos problemas, ¿no? O también crear nuestra clave digital. Ya, listo. A ver, siguiente. A ver, Rosa. ¿Está, Rosa? Siguiente, entonces. Yo, profesor Meléndez Valdivia. Ya, ahora sí, lo dejas. Buenos días. Yo lo que entiendo soporte técnico es cuando uno, este, lo que es sistema de laptop, de laptop, computadoras o móvil, se cuelga, por así decirlo, y llamamos a un soporte técnico por forma remota y ellos nos pueden ayudar con el programa de Anidex, nos pueden guiar para poder nosotros solucionarlo. Bueno, gracias. A ver, también, a ver. Participo, le voy a bajar la manito. Y a ver, ¿alguien más que participe? Que le baten mi manito, no participan, todos hablan a la vez. Y no llevan un orden, no les puedo escuchar. ¿Pueden notar quién participó o quién no? Si nos mezclamos, si no es el caso. A ver, otra vez Torres, a ver, te escuchamos. Gracias. ¿Alguien más que participe? ¿Sabes por aquí? A ver, se habla de que tenía. Profesor, buenos días. No sé si también contaría como soporte técnico el hecho de, por ejemplo, la capacitación o la ayuda que nos puedan dar vía telefónica para adquirir algún servicio o producto, como lo tienen normalmente las empresas que venden productos o incluso las aerolíneas, que puedes llamar para que te puedan guiar también como utilizar de repente su página web para poder adquirir algún servicio o producto que ellos ofrezcan. ¿Alguien más? Ese es de participar. Bueno, a ver, vamos a ver cuántos participantes hay. Tenemos 31 presentes. Tenemos 3, 6, 9, 12 de 31. ¡Wow! ¿Qué es la tercera parte? El soporte técnico es que los usuarios pueden tener algún problema. es que los usuarios pueden tener algún problema al utilizar un producto de servicio. A ver, vela, sabedra. A ver, ¿cómo es que vela, sabedra? Es una asistencia que brinda, que se brinda para las empresas, para que sus clientes o que brindan empresas, para los clientes que puedan hacer uso de sus productos o servicios. Ya, bien. A ver, por aquí. Bien. Bien. Como dice por aquí. El soporte se puede dar por distintos medios, incluido el correo electrónico, chat, software de aplicaciones, fax, este nombre, fax, bueno. Y técnicos, aunque más común es vía telefónica. A ver. El soporte técnico, a veces denominado soporte técnico o técnico de soporte, bueno, es la persona que hace un soporte técnico, vía telefónica o simplemente servicio de asistencia, es un técnico de mantenimiento informático, que de asistir a los usuarios a distancia puede ser tener los problemas con los que se encuentran al uso de las herramientas informáticas, especialmente cuando la máquina no funciona. A ver, por aquí. El soporte técnico puede solucionar problemas de servicio de internet, entre otros. Ya, ok. A ver, esto. Y también puede seleccionar la instalación de programas de equipos, bueno, en equipos tecnológicos, ok. Ok, ok. También. Por aquí voy a guardar las participaciones, que me da la ronda de participaciones. Y nos hacemos ahora sí al segundo punto. Vamos por aquí. Tipo de soporte técnico, ok. Tenemos soporte técnico, vía telefónica, vía chat, vía asistencia técnica personal, vía asistencia remota. Ok. Bueno, ya comentaron. Genial. Vamos al siguiente. Algunas áreas que abarcan. Reparación de PCs o laptop. Red de estabilidad Wi-Fi. Respaldo de datos. Instalaciones y configuraciones. Ok. Ok. Vamos por aquí. Entonces, quizás quería la siguiente puntita, ¿no? A ver, de estas funciones que tenemos de reparación de PCs laptop, redes, estabilidad Wi-Fi, respaldo de datos, instalaciones y configuraciones. Tiene la siguiente introducción. Él consiste en dar un ejemplo con respecto a estas áreas en las cuales están mencionadas, ¿no? Por ejemplo, en la reparación. ¿Qué tipo de reparación puede ser? Bueno, en cables, en redes cableadas, Wi-Fi, conexiones LAN, respaldo, protección de datos, instalaciones y configuraciones. Entonces, pero de qué tipo, cómo, de qué manera se genera estos, el soporte en estos puntos mencionados, ¿sí? A ver, a ver, por aquí hay más, más realmente por aquí. Sí, estamos dando un instante, mejor que voy a acabar aquí con participación anterior. Están todos en orden. Vamos, y vemos que nos dicen, el soporte técnico puede ser intelectual o tecnología para seleccionar un problema con hardware y software. Bueno, bueno, listo, a ver, sí, continuamos, ahora sí, les escucho, les doy su manito para llevar un orden, saber quiénes están por aquí, por ahí, interviniendo. Ya, a ver, vamos con Vela, Selene. Sí, a ver, escuchamos. Adelante, Selene. Sí, a ver, escuchamos. Pues, hay varios tipos de soporte, ¿me escucha, profesor? Sí, te escuchamos. Profesor. Te escuchamos. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Le estaba diciendo que hay varios tipos de soporte técnico, vía telefónica, aérea, auxiliar y presencial. La presencial es cuando, por ejemplo, se requiere del asistente que vaya a su casa o donde se encuentra el usuario. Que hay un producto y tiene los problemas de, vía telefónica y se hace, se realiza por indicaciones de, por medio de llamadas, ¿no? También puede ser por chat. Bien, a ver, vamos a ver al siguiente participante. Por aquí, tenemos Vela, Romanito. A ver, Loza. Profesor, en este caso, cuando hablamos de un tema de reparación de PC, creo que está en función también al nivel de atención, porque en algunos momentos ayudan al tema de una configuración de algún programa o de repente si el problema no está solucionado, es ahí donde se programa una visita, ¿no? Siempre y cuando hay un respaldo o un servicio contratado adicional, en este caso de un soporte técnico. Estoy hablando ya de un sistema domicilio, ¿no? Porque si es dentro del trabajo, generalmente lo hacen por asistencia remota. Claro, depende también de la facilidad técnica del área que trabajemos, depende también del área de soporte técnico, porque, bueno, no sé si todas las empresas, cuenten con el soporte técnico a un nivel capacitado, de acuerdo a la empresa que no trabaje, este, solamente incorporado, o la incorporación del instituto, en mi caso, como experiencia personal, les cuento ello, ¿no? Que he estado en ciertos institutos que, pues, soporte no existe, lastimosamente. Entonces, si tú me indiques que, eh, que sea remoto, pues, wow, eso sería genial, es la experiencia que he tenido, tener asistencia y soporte remoto, es, es un alivio gigante. Si es una empresa, o, pues, debe ser de igual manera, ¿no? Pero, bueno, eh, tomar en cuenta también que hay ciertas asistencias presenciales que hay que hacer, porque requiere la verificación, el mantenimiento, la limpieza, el cambio, o el diagnóstico de modo presencial, de acuerdo a las fallas técnicas que se puedan presentar en este proceso. Pero, bueno, bien con ello. A ver, vamos con, va, resuelta. ¿Qué tal? 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 Un ejemplo también que creo que es uno de los más comunes, que son las redes cableadas o Wi-Fi, que, bueno, lo, lo, lo brindan casi, casi todas las empresas que ahora, este, brindan el servicio de internet, ¿no? Que tú puedes llamar tranquilamente si tienes algún problema con el Wi-Fi y ellos te dan algunas indicaciones para que lo puedas solucionar tú mismo, o si ya es un problema de redes cableadas, alguna falla por ahí en el cableado o alguna interferencia, entonces ya vendría a ser una asistencia presencial en este caso, ¿no? Listo, billete. Listo, billete. Gracias. A ver. Sigue. Grecia. Sí, en este caso la reparación de PC o laptop sería de manera presencial en los casos cuando una laptop no enciende o cuando incluso esto tiene que ser mantenimiento también a las PC cuando se le llena de polvo que hay una hay una pieza que no está haciendo conexión o sea mal logrado Ya, gracias Teresa Torres y Fuentes Yo profesor, yo creo que cuando te repara una PC o una laptop en distintas áreas el técnico debe estar especializado en el sistema y servidores de programas y diferentes lenguajes o idiomas para que puedas estar en contacto con tu familiar del extranjero o ya sea de acá de Perú en distintos idiomas o ya sea en PC o en laptop también Y a ver, a ver acá me la tengo una curiosidad no sé si eras tú o que me mencionaba constantemente que el soporte tiene que ver con la gestión de sistemas plataformas lenguaje de programación desarrollos y no sé que hay tanta cuestión que no van al soporte por el efecto el soporte técnico de acuerdo al al contexto que hablemos estamos viendo al menos en este primer ciclo ¿no? lo que es soporte técnico del área de hardware software en el aspecto con el punto de vista de usuario ¿sí? que ya cuando lleguen al segundo ciclo bueno ahí si ya se habla de servidores software de servidores instalaciones configuraciones de red y expandimos un poco más el contexto y también tratamos lo que es reparaciones de equipos de cómputo y cosas por decir bueno yo le explico porque como he comprado recién yo mi laptop para hacer las clases ya no sé si será técnico el que vende así me explicó pues sobre los sistemas los servidores sobre los lenguajes qué lenguaje quieres si quieres dos tres no sé así me dijo y por eso le digo eso y acá yo como soporte te digo a ver a ver acá siempre te hay un enredo yo sé que es enredo pero bueno quiero edificar eso antes de continuar con las demás intervenciones que un sistema operativo tenga diferentes lenguajes pues me puede ser tú seas bilingüe y que te maneje varios lenguajes pues maneja el lenguaje sistema operativo va a ser que tú consideres adecuado ¿sí? no hay problema bueno si me está me está explicando por eso te comento para aclarar a todos y cada comentario que ustedes me dicen hay comentarios que sí muy asertivos si no no hay que decir nada porque está genial hay cosas que sí considero que hay que ponerle ahí ciertas aclaraciones como esto a ver ponle yo hice la misión operativa me gusta ponerlo en español y por defecto el ISO que busco la imagen que trato o el disco que boteo que arranco o pendrive que uso tengo el sistema operativo este es el medio que use ok el sistema operativo lo trabajo en español y me da español México veis yo a mi sistema operativo instalar un español le puedo cambiar a español del país que quiera ok en mi caso pongo español Perú para que sea este lenguaje al léxico que trabajamos nosotros a los términos tanto para el sistema operativo como para búsqueda uno español Perú pues eso es lo que hacemos si se quiere poner español de Ecuador adelante bueno el país que tú quieras se queda a tu gusto no hay problema pero el contexto español es español ¿de acuerdo? ahora si yo me baje si yo descargue un idioma y quiera cambiar la configuración de mi sistema que ahora no está en español está en inglés ok pero yo voy al punto al menos a mi lógica como técnico y como persona como usuario si voy a trabajar en inglés porque estoy llevando un curso de inglés y estoy en inglés y quiero que todo se me saliera en inglés para que sea mucho mejor la fluidez en mi curso de inglés esto es pues mi salud si se me en inglés no le veo que mi salud un ratito en inglés un ratito en español para eso mejor usar la máquina virtual en mi contexto uno dos que tú me hablas ¿qué lenguaje de programación te instalo? bueno el contexto es que todavía ustedes no van a llevar lenguaje de programación hasta el tercer ciclo tres ¿con qué programa trabaja el docente que les enseñe programación desconozco? cada docente tiene su metodología de trabajo y cada docente maneja un diferente lenguaje de programación de acuerdo a lo que ustedes van a llevar de acuerdo al lenguaje que van a tratar ¿de acuerdo? entonces de acuerdo a ello pues se adaptará el software a la versión que también trabaja el docente en su momento que todavía estoy llegando el tercer ciclo tres que tú me hablas de servidores los servidores no lo maneja una persona por una razón muy sencilla uno para trabajar con servidores necesitas un hardware diferente ¿ok? y uno que varía por el costo varía por la infraestructura varía por el modelo tres el único servidor que nosotros nos conectamos son todos aquellos que interactuemos en internet y el soporte que nos brinda del servidor en este caso entre comillas del servidor que nos brinda es aquel que nos provee el servicio que trabajemos interactuemos en internet sea para tu problema de telefonía tu problema de mensajería tu problema para subir descargar etcétera etcétera ¿sí? es que acá pones términos que no van al contexto del soporte técnico ahora que un soporte técnico sepa de servidores estamos hablando de un soporte técnico pero a una escala pues mayor ¿por qué? porque no es lo mismo un soporte técnico que te arregle computadora brasilato impresoras ¿ok? que un soporte técnico más avanzado que te haga también configuraciones e instalaciones de camas de seguridad que sepa de electrónica este es otro nivel es otro punto porque es especializado a lo que no va con la especialidad de informática porque el informático no aprende electrónico así que especializas excelente muy bien felicitaciones ¿ok? ahora si te especializas te especializas porque ya te vuelves un ingeniero de sistema te vas a la idea de servidores ¿de acuerdo? porque te especializas en cursos en talleres o estás convalidando y estás estudiando ingeniería de sistemas para ver a fondo lo que son servidores ¿sí? esas son las cosas que quiero aclarar un técnico un técnico conoce ¿de acuerdo? pero un nivel básico ahora tú me dices que un técnico tiene que ser un especialista en PCs laptop impresoras servidores lenguaje de programación pues mejor hablemos ya de un ingeniero de sistema ¿sí? o una persona que estudia y se especializa en una variedad de cursos y talleres para lo que son servidores para que lo que son lenguajes de programación o tal caso pues que trabajes en una empresa que te capacite en todo ello ¿sí? eso es lo que quiero aclarar porque aquí he escuchado que están mencionando ello digo pues este esta persona que hace soporte ya trabaja pero un nivel que te digo ya ni profesional ni un nivel pues un capo para que te manejes todas estas áreas ¿de acuerdo? ¿por qué le digo el semblante a esto? que en lo personal yo he trabajado en soporte técnico ¿ok? en varios institutos y cuando tenía un problemita con una fuente que mi área no es la electrónica pero lo descarto que es la fuente ¿de acuerdo? necesito un soporte electrónico voy a Wilson busco técnicos y todos me proponen su solución básica eh renueve la computadora compro otra fuente lo cual yo busco una reparación electrónica que lo entiendan los informáticos no somos electrónicos que estudiamos electrónica paralelamente super no lo estudiamos pues no nos queda otra que cambiar ¿no? pero para eso existen personas que si son de su especialidad electrónica que se encargan de reparar el área electrónica que también dentro del área de soporte hay una persona especializada en electrónica que nos dé la mano cuando necesitamos justamente la reparación electrónica de algún dispositivo super ahora si tú me dices profesor yo he estudiado mi primera carrera ha sido electrónica trabajo en electrónica y ahora quiero estudiar computación wow tienes ahí una ventaja gigante sobre todo sin soporte porque manejas el área de electrónica ¿sí? esas son cosas que quiero aquí aclarar para no malinterpretar en el curso porque cuando tienes mantenimiento de equipos de cómputo aprendes un poco de hardware las descripciones de software una que trae instalación y configuración ¿sí? en lo que es reparación igual manera aprendes conceptos instalación y configuración en esa tabacata ¿sí? son parte de lo que abarca el curso ¿de acuerdo? porque por aquí me dicen que un soporte hace esto que el otro digo pues el señor ya no es un soporte técnico ya es un nivel de conocimiento de ingeniería mucho más avanzado o electrónica a su vez ¿sí? pero son conceptos que quiero aquí aclarar para que no nos estallemos en un punto que va fuera del contexto dos una persona que tiene todos estos conocimientos te hace un soporte pero a nivel empresarial y abarca ya de un área mucho más extendida mucho más especializada y también tanto el aspecto laboral el ambiente laboral como sus intereses laborales va a ser de un nivel muchísimo mejor ¿no? porque tiene la inversión en los estudios que ha hecho una persona así para especializarse en todas estas áreas que es bastante ¿no? y sobre todo desde el punto de vista educativo se ha esforzado y ha practicado y también tiene muchos recursos para poder hacer todo ello y hacerse un soporte de servidores ¿no? que implica bastante inversión para ello ¿sí? entonces vamos al punto del contexto ¿no? al menos lo que yo he rozado en los técnicos que he visto como le digo en Wilson que he ido en una sección en lo personal en que simplemente es un soporte es formatear cambia piezas formatear cambia piezas pues esto te lo hace cualquier persona no le veo nada de súper a ello ¿no? menos yo tenía ese criterio que ustedes comentan y por eso que van a narrativa y contarles esta anécdota ¿no? que me llevo esa decepción y pasa que acá pues haría reparaciones y ya claro mira voy a mi multitester toma pam pam me cambio las piezas y listo arreglado wow eso es lo que tenía la expectativa ¿no? una cosa es que te mandan un hardware software ¿de acuerdo? que te instalen y todo que es algo mecánico y pues no le veo nada extraordinario a encontrar una persona que sí te encuentre la falla muy puntual electrónicamente y te lo repare que es la parte electrónica ¿sí? eso es lo que quiero aclarar por aquí una cosa es ser un informático ¿ok? además es que le vamos a información descarte y sale de programas y otra cosa muy diferente es ser electrónico ¿de acuerdo? una cosa muy diferente si hay un sistema electrónica genial muy bien va a ser un soporte pero a uno dice eso te especializas en servidores va a ser un soporte de adjetivo dos veces a uno ¿de acuerdo? y si eso le sumas lenguaje de programación pues ya eres un campo en esto ¿de acuerdo? eso implica uno inversión tiempo ¿sí? inversión en la parte de estudio con la parte de hardware que se requiere bastante tanto para la parte de software con la parte de hardware en ambos necesitan inversión bastante la parte de dedicación en todo el sentido de la palabra ¿de acuerdo? entonces quería aclarar este contexto porque escuchaba frecuentemente ello y bueno no sé al menos que tú me digas o alguien me explique o no profesor si yo vengo a estudiar una carrera porque he tenido muchos estudiantes que sí profesor yo trabajo en una empresa no sé si el grupo de ustedes otro en el área de redes informáticas y electrónicas pues por defecto ya para ti todo esto es algo común ¿no? ¿sí? si quieras mejorar algunas cosas aprender lenguaje de programación diseño pues para ti eso va a ser nuevo pero el resto ya es conocido porque el área laboral te desarrolla en estos aspectos ¿sí? entonces quería aclarar ello que vea la mención que lo hacen constantemente que está bien pero hay que poner eso claro y puntual ¿no? ¿cuándo y cómo es esto? a ver por aquí me indican nuevamente el soporte telefónico el soporte alternativo ágil para resolver el conflicto del cliente ya me das más de lo mismo en el anterior más información remota de ello mi pregunta a ver si se me entendió que me das más de lo mismo en el anterior es por ejemplo algunas áreas que abarca como reparación de PCO laptop redes cambiado wifi respaldo de datos instalaciones ya que tú me vas a ver la reparación se genera o el problema que tiene la laptop es esto es aquello y el soporte viene a tratar este problema pero que me den el ejemplo de cuál es el problemita para reparar la piscina láctea dame láctea física tengo un problema todos hemos tenido problemas he tenido una variedad de problemas con mis ordenadores y hacer soporte muchísimo más por lo que es el internet otro detalle ¿no? como el wifi ni hablar este es un dolor de cabeza para muchas cosas en el respaldo de datos esto hago frecuentemente hasta que les digo que les comento acá que miren que mi disco duro que tenía externo de dos teras ya le he hecho un respaldo total a mi disco mecánico de un teras le he hecho un respaldo me he hecho un respaldo de tres teras ¿sí? en el respaldo de datos ejemplos hay cantidad instalaciones y configuraciones es lo que se hace frecuentemente ejemplos ejemplos ¿ok? cuando y cómo hacer la instalación o una configuración o de qué o cómo que creo que todos hemos hecho ello y si no pues fallas con el internet y con la PC todos lo hemos tenido en la vida por ahí quiero tener ejemplos ¿sí? eso es lo que quiero que ustedes hagan ejemplos ejemplos de fallas o si quieres reparación pues súper no hay problema estamos comenzando como que me des fallas estamos bien si me das un ejemplo de reparación súper si me das un ejemplo de respaldo de instalación y configuraciones mejor con eso comienzo a hacer un testeo de cómo va el conocimiento de los estudiantes en el aula ¿de acuerdo? esa es básicamente la intención de esta dinámica ver ¿no? y si hay alguna malinterpretación pues corregir puntualmente ¿ok? y comentarles mira esto es una copia de seguridad esto es un parche esto es una actualización ¿sí? porque hay personas que controlan de instalación y configuración enredan todo esto no es el puto no es enredar es tener cada cosa clara ¿de acuerdo? y esto no des cuenta que seas de diseño o que seas de informática todos vamos a tener que hacer instalaciones y configuraciones todos necesitamos respaldar nuestra información en este diseño con más razón y con más razón tú haces trabajos en diferentes aplicaciones ¿ok? o proyectos ¿ok? publicitarios tienes que respaldar tu información no puede hacer un proyecto publicitario le pasa algo en tu computadora y digas perrito mi trabajo eso no va al caso pues tienes que hacer respaldos todos estamos a trabajar con redes cableadas o wifi en lo que sea con o sin pandemia igual se trabaja reparar nuestra presión en nuestro dato dentro de esta herramienta base necesita es indispensable para todos nosotros que somos informáticos o de diseño ¿de acuerdo? todos vamos a trabajar así que este punto va para todos por igual ¿de acuerdo? todos tenemos que conocer y saber de qué va a eso ¿sí? es por ello que justamente viene el contexto de indicarles ¿no? quiero que ustedes me den ejemplos en qué caso va a aplicar la reparación ¿no? créate una falla cuéntame alguna falla que has tenido con tu ordenador o con tu laptop esto pasa ¿de acuerdo? decir a ver mi pantalla de mi laptop tenía tal problema ¿no? eh parpadeaba se apagaba y tuve que ir al pantalla azul también con la pantalla azul exacto ese es el tipo de ejemplo que quiero que ustedes me comen y por ello pues tuve que buscar el soporte a lo mejor nunca lo arreglaron o se arregló etc pero esas características se infecta puede ser que se infecte con virus también claro pero la pantalla se no tiene que hablar con los virus es otra cosa ¿de acuerdo? a ver comenzamos entonces en orden a los levantes un momento de los que faltan participar y así pues engranamos encajamos en lo que quería llegar he validado tres, cuatro, cinco ejemplos pero no se me estaba entendiendo lo que quería ir ahora sí creo que estamos un poquito más claros con toda esta explicación que es necesario porque parte de ser soporte es saber todo ello ¿de acuerdo? es saber todo ello a ver ¿quién más participa? vamos vamos con la segunda participación a ver ¿quién se anima? a ver ¿quién se anima? ¿quién se anima? profe disculpe no escuché bien me dijo dijo ejemplos ¿podemos acontar ejemplos? sí ejemplos o casos de cuando el soporte trabaja una reparación cuando el soporte va a intervenir en el caso de las redes cableadas de wifi ¿cuándo y cómo por qué hacer un respaldo de datos? ¿cómo cuándo cómo de qué manera instala configura si se configura de si sala por qué para qué y de qué? en fin ya profe yo puedo dar un ejemplo de lo que me sucedió cuando estaba en el trabajo excelente mejor ejemplos reales a ver te escuchamos ya bueno yo trabajo en una en una tienda de ventas de carteras y cuando no sabía el manejo del sistema me habían dado el número telefónico de un técnico del sistema y ahí entonces se me había borrado todo lo que eran los datos me había borrado entonces lo que yo hice fue llamar a ese técnico el técnico por mediante celular me indicó me indicó cómo debía este no regresar todos mis datos que había este borrado me hizo abrir este lo que es este programa Anidex y mediante unos códigos que aparecían ahí y por ese medio me me orientaron y me ayudaron pues ya no sé si más o menos me entendieron lo que yo le estoy explicando son cosas que también yo he llevado personalmente y he tratado también cuando hacía soporte en este aspecto muy bien gracias gracias vamos con Freddy a ver yo creo hay en el wifi profesor por ejemplo cuando a veces enciendes el router y está buena señal ahí indica que está buena buena señal que tiene buena señal pero sin embargo no transmite internet creo que ahí sí se podría necesitar un soporte técnico ya que no funciona tampoco con reinicias el router nada entonces creo que ahí sí se tuviera que necesitar soporte técnico llamando a la operadora con cual contrataste o a la empresa con cual trabajas claro 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 ahí quiero hacer también un comentario que también estoy yendo hacer clases de reparación que clases de redes es interesante este tema cuando tienes tus problemitas con el internet y no te responde el wifi esto debe a un problema de sistema de configuración de la empresa que te está dando porque es el caso que uno de los puertos que ellos tienen o la configuración que ellos emanan o tal caso extremo que sería que el hardware tiene algún percance algún problema técnico o simplemente puede ser que se sobrecalienta y no funciona el wifi eso quiere pasar en ciertas empresas anteriormente así si la actualidad sea pero simplemente si recuerdo que eso pasaba que uno usa en internet todo el día y el aparato se sobrecalienta tienes que apagar pero un rato y vuelve a aprender y funciona es irónico porque se supone que su fin del router es funcionar todavía pero bueno tienes que apagarlo y volver a aprender cosas que pasaban en ese momento profesor yo tuve ese problema el del wifi de que no me daba el internet salía como que no tienes acceso a internet y ya mi hermana llamó al a la empresa con la que estamos usando y le dijo que por qué no tenemos internet que necesitamos porque hay varios que estudiamos en la casa y la de la misma empresa la chica que le contestó le dio esta solución que desde su misma del mismo centro de labor de ahí hizo no sé qué habrá hecho pero dijo que ya ya fíjense y si ya había vuelto el wifi claro es necesario que cuando nosotros trabajamos con una empresa tenemos que contratar un servicio en una empresa que la empresa tenga que reiniciar su sistema para que pueda identificar y reconocer nuestro servicio de internet o nuestro servicio de wifi tiene que ver desde la empresa que tiene que reiniciar su sistema o reconectarnos o actualizar o refrescar escuchamos torres de fuentes por ejemplo yo la otra vez fui a la casa de mi tío y mi tío tiene un modem este movistar un modem chiquito blanco y me dijo ¿por qué funciona tan lento? y dije tienes que llamar a movistar y movistar le dijo que que si en caso de ese wifi porque estaba recalentándose y de la tele pone wifi se conecta al wifi de ese modem de la tele y llamó movistar y le dije llame a movistar y ahí te van a explicar y movistar le dijo que lo ponga directo a su tele o sea que ya no sea en wifi sino en cable directo a la tele el internet para que sea más rápido su tele su internet y no no se ponga lento no tenga esos problemas de recalentamiento en su modem ese chiquito un modem pequeñito así le explicaron sí ya a ver aquí uno esto es modem ya están desfasados porque han cambiado movistar modem y ahora son mucho más amplios mucho más uno pequeñito le dieron claro era pequeñito era pequeñito porque trabajaba con esa empresa telefónica anteriormente no ahorita movistar es un modem chiquito es como paga 29.90 30 soles le han dado un modem chiquito un redondito un círculo ah ya 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 estás tan interpretando lo que te he dado es un repetidor ese pequeño circular se llama repetidor repetidor de señal de secuencia wifi 360 y le comparte wifi a su televisor y es súper lento su tele así a veces se pone lento a veces se pone rápido y movistar le dijo que que mejor con cable pero va a pagar igual 30 soles y y mi tío le dijo que ya normal y ahora mi tío dice que funciona más rápido ya no se lentea nada y aquí hay una cosa irónica a la vez a lo que tú comentas se supone que este repetidor 360 es para maximizar para mejorar para que tenga más fuerza ok la banda de internet wifi se supone en teoría dice que la publicidad es así pero con lo que tú me comentas me va a entender que la publicidad es lo que dice lo que vende pues no es tan verdad es tan real como aprende que la publicidad decida que era así pero eso es lo que dice en internet busca en internet y eso es lo que dice lo que te ha dicho para ti y que tú me dices ¿sabes qué es la solución? usa tu conexión directa de cable y ahorrate el detalle que es para que consumir o comprar algo que no va a tener las facilidades entonces nos interpreta y veo lo que tú me comentas pero bueno igual gracias por el comentario esa solución le iba a dar el mismo Movistar le iba a dar el cable y todo sí por eso por eso el mismo voy por ahí el comentario que esto por si acaso nos sirve bastante a todos por ahí uno que otro dice yo lo uso y pues sería claro es que tome cuenta porque en algunos puede ser que sí para ok no tienen problema y en otros no con el internet con un dispositivo u otro uno es la calidad y la certificación que tiene el aparatito que nos brinda dos también tiene que ver influye en parte la cobertura que tengamos tres también el espacio geográfico o interno en donde está nuestra red muchos factores tampoco creo que pues esto no sea todo puede ser porque a lo mejor es un hardware que tiene unos pequeños frecances le voy a dar solución y listo pues hay solucionado la acción puede ser muchas posibilidades que se pueden generar también que aclarar ok a ver Guzmán te escuchamos si profesor sobre el servicio de internet pero desde el celular una vez me pasó de que me compré otro chip me cambié de de Entel me cambié a Vitell y pero no agarraba lo que eran los datos entonces yo llamé al servicio de atención al cliente y me mandaron al área de activación porque cuando te cambias no de otro operador tienes que que tu celular con por medio de códigos ellos te activan los datos al celular yo podía llamar pero no tenía el servicio de internet en el celular entonces ellos llamaron me dieron un código me dijeron que vuelva a reiniciar mi celular para poder volver a poner el código que ellos me mandaron en ajustes y de ahí ya comencé a utilizar lo que era el servicio de internet desde mi celular y me dice que también si es que no agarra porque por la zona donde vivo quizás no haya mucha señal me dice o también por lo que es en el segundo piso si hay un servicio de internet de cableado también no llega el internet al primer piso o sea de otro del servicio de operador si hay un servicio de cableado de internet en el segundo piso no iba a llegar mucha señal a mi celular ya a ver te explico antes de tu compañero contigo un momentito así lo que se hace acá es precisamente una situación que se llama cobertura 1 por la parte de la empresa para que las empresas yo tengo la empresa A y pues así esté en el sótano tengo señal y cobertura si esté en la nube en el carro en el avión donde sea tengo cobertura 24-7 todo el día todas las horas ok te explico y porque en algunos pueden estar empezando en telepresas así que un teléfono así pero no te explico lo que tienen ellos son antenas repetidoras ok antenas repetidoras como que lo que yo te estoy diciendo ok tú vas a tu cuarto y tienes un micrófono con un cable extendido que puedes escuchar hasta tu cuarto puedes a tu sala vas a tu cocina vas a tu segundo piso y sigues escuchando la clase sin interrupción es como un repetidor que te siga donde tú vayas no todas las empresas cuentan con estos repetidores porque es un costo es una inversión grande para tener estos repetidores y hay ciertos lugares que ciertas empresas toman y dicen bueno como que este lugar no es comercial para ellos en su casa no es comercial así que invertir en un repetidor para esta zona no lo ven factible y no dan por visto ¿de acuerdo? o siempre no nos provee y hay empresa que dice hasta el último rincón del Perú todo es productivo así que le pongo antena hasta el último punto geográfico que pueda abarcar cobertura cobertura si vayas a donde vayas sea primero segundo tercero tengas cinco edificios al coste de tu casa tu casa tenga dos pisos igual tienes cobertura sin problema todas las horas en cualquier momento como hay lugares que no como tú bien lo comentas ¿no? hay una casa en un piso más que la tuya unas casas más grandes al frente de tu casa tú estás en el primer piso tienes cobertura tienes que salir dar una vuelta por tu manzana ahora si llega la señal o no llega la señal o se corta aquí fenomenas cobertura ¿sí? causa motivo pues cada empresa tiene la responsabilidad de generar cobertura y ellos ven si es factible invertir en dar mayor cobertura o no cobertura secunditar cobertura por antena cobertura como de repetidores etc bien a ver vamos con sopla escuchamos profesor este en este tema creo que yo he visto un problema grande con lo que es tema de portabilidad que hay en la línea móvil a veces cuando se hace una portabilidad yo tuve una portabilidad de movistar a claro y que pasaba que este movistar después de dos meses emitió un mensaje diciendo que yo tenía una deuda pendiente creo que es error de datos que siempre pasa una deuda pendiente con ellos de un mes yo había pagado todo y había hecho la portabilidad y cuando me fui me cobraron por reconexión los ambos operadores aparte de eso movistar no lo anuló porque decía que yo había consumido un mes y yo había pagado ese mes había pasado dos días y había hecho la portabilidad y en ese caso de error de datos creo que ahí este el servicio técnico a veces no funciona como debe ser ya más bien tengo que meter no es el servicio técnico en este caso sino en este caso ya es lo que tiene que ser el sistema de gestión ok que existe de dicha empresa con el trato la interactividad que genera o que se da con cada usuario por decir lo mismo me pasó a mí con otra empresa de internet que solamente usaba es un contrato lo tenía ya por casi un año decidí terminar ese contrato ok y supuestamente yo ya cerré el contrato ok y cerré y cerré antes de concluir mi mes en dicha empresa era modo prepago tienes que pagar para tener el servicio ok acabé que le digo 10 días antes de mi servicio cerré el contrato y el telefónico y me llama y me dice ya le vamos a dar un reembolso por los 10 días extras pagados por usted genial un reembolso para recoger y de pronto me dicen que yo debo un mes igual que tú me comentas igual es una cuestión de gestión en todo este proceso y al final me dicen no que fue un error y otra vez me llamaba un día me decía fue un error otro día me llamaba que debo un mes llamaba no que todo esté bien y otra vez es un dolor de cabeza que al final es un sistema que realmente no tiene la estructura adecuada para dar el soporte que no nos pasa a todos por ahí como si de 100 a 1 a 2 nos da este dolor de cabeza y al final tú no debes nada o al final de repente si figuras en el sistema una cuestión que no tiene que haber el soporte técnico aquí por ese caso es una cuestión directamente administrativa con la empresa que no está bien por aquí los mensajes sabemos de qué va ello a ver Mejía a ver dónde estás el respaldo de datos es una copia de información que una organización genera utiliza y actualiza a lo largo del tiempo y también este término se emplea para referencia a las copias de seguridad ya bien Mejía por aquí vamos a ver viento que nos dices en la reparación del laptop por ejemplo cuando mi laptop estaba lenta necesitaba ser reparada a ver que el laptop esté lenta hay muchos factores lógicos y físicos para ello ok mediante el team weaver vale esto yo diría más que todo en su caso es un simplemente lo trata como un programa para hacer soporte técnico de esta modalidad pues mantenimiento limpieza ok bueno y al menos con esta empresa no he tenido problemas recién bocío depende del módem en esta empresa depende del módem bastante para que le pueda sacar provecho depender del módem eso es el día de experiencia pero bueno hay otras alternativas para ello ok hay siempre alternativas a ver vamos por aquí dice y estas áreas a su vez pueden desglosarse los siguientes servicios pues vamos a ver software instalaciones instalaciones de sistemas operativos linux linux pad android etc 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 configuración y personalización del sistema operativo ok instalación de drivers y aplicaciones relacionadas al hardware bueno ya separado al hardware instalaciones de programas variables como office photoshop corel autocad etc instalaciones de software modalidad antivirus bueno a ver por aquí te escuchamos adelante quieres participar adelante bonito te escuchamos bueno por aquí tenemos una variedad de software aplicaciones esto esto es más productivo en la parte práctica bien vamos para acá software instalación de programas de seguridad instalaciones de software de mantenimiento de pc desinstalaciones de programas y o actualizaciones diagnóstico preventivo bueno para ello existe una variedad de programas una variedad de técnicas formas maneras y sobre lo más importante no todas las computadoras se van a seleccionar de la misma manera ni todas las computadoras tienen el mismo diagnóstico ok esto va a variar bastante de acuerdo a cada uno de los ordenadores que nosotros contemos y de acuerdo al uso que uno le puede ir generando o está brindándole cada momento en cada instante de cada acción que hagamos eso va a variar todo va a ser siempre la misma circunstancia en hardware a ver armado de computadoras a medida del cliente actualizaciones de equipos reparaciones de componentes con fallas reemplazo de componentes efectuosos instalación y configuración de placas de video instalación y configuración de placas de audio instalación y configuración de placas de red bueno esto es básicamente full práctica ok y la mejor manera de aprender es teniendo pues un mínimo un ordenador mínimo una laptop en el cual uno personalmente aprende a dar mantenimiento a su ordenador o a su laptop ¿no? con lo que es hardware actualizaciones de componentes instalaciones de memoria instalaciones de discos rígidos lector de grabadores cd dvd instalación de periféricos reparación y reemplazo de fuentes de alimentación testeo de placas existo prácticas prácticas físicas para todo ello optimización de hardware para su mejora para mejoramiento para su rendimiento limpieza física de componentes externos soluciones a problemas de recalentamiento y temperatura instalación y configuración de redes informáticas router y equipos externos cableados estructurados bien entonces con respecto a ello esto es parte práctica estamos viendo solamente por aquí la parte teórica que hay tanto en hardware como lo que es software ¿no? bien en aplicaciones tenemos una variedad de aplicaciones programas instalaciones y todo ello bien entonces vamos a ver justamente dejando esto aquí ok por aquí vamos a ir un momento al navegador de turno vamos por acá vamos por aquí no vamos a dar un vistazo de programas a ver qué novedad encontramos para diagnóstico de PC para diagnóstico de PC a ver vamos a ver algunas programitas para completar de esta manera nuestra sesión de clases de hoy a ver vamos a ver ¿qué es que está ah bueno es que se me enseña mantenimiento de equipos de cómputo ahí ya lo vi en otros en otra aula que llevo el CPU Z carácter y ciclas del ordenador monitor de rendimiento ok interesante esto de acá lo voy a guardar si yo lo tengo guardado ah genial me he dado mi cuenta ok monitor de rendimiento eh Wi-Fi analizados a ver una herramienta gratuita que hace exactamente lo que dice su nombre analiza la configuración de Wi-Fi para ver si tu canal inalámbrico está interfiriendo con otras redes cercanas ah ya este es un buen punto me comentabas que tu red Wi-Fi no es tan rápida a veces sí a veces no ok acá está la solución causa-efecto ¿qué sucede? ahora explico la red Wi-Fi al menos hace el tiempo que hice esa parte práctica tenía 11 canales ok 11 canales como decir que tengo 11 estudiantes cada estudiante es un canal por ejemplo ¿y a qué me refiero con esto? a lo siguiente ok si un canal está ocupado quiere decir como que estamos interactuando o se está interactuando con un estudiante ok este estudiante está preguntando está comentando está hablando está haciendo actividades en clase estamos como quien dice pues poniendo atención a la práctica que hacemos con el participante ok es un ejemplo entonces si ya estamos por decir está conversando ya más de 15 minutos con un estudiante es interesante las cosas que hablan del tema ok genial pero ¿qué sucede? que los demás también van a tener que hacer sus preguntas tienen que hacer sus consultas etcétera ¿no? es un ejemplo figurado para que me entiendan a qué me refiero con estos canales de Wi-Fi o sea si los demás están en espera y este canal o este medio está siendo ocupado por la actividad de conversación pues todo tiene que estar espera que espera que espera que para si yo pago que sigo explicando los demás se quedan con la necesidad de preguntar y no se da es igual que pasa en los canales ok tenemos diferentes canales si un canal está en uso pues se satura como que una pregunta dos preguntas tres preguntas al final a ninguno de nosotros le entiendo nada nos enredamos y eso es un dolor de cabeza tremendo ¿de acuerdo? es por ello que es bueno como dice aquí no ver si el canal estamos conectando esto o no y si no cambiar de canal pues igual si el micrófono te ocupa o te manda un mensaje te ocupa manda un mensaje al WhatsApp o busco una manera u otra de poder interactuar ¿de acuerdo? ese es igual o lo que es la red a ver esto que es Angry AP Scanner ok identifica las IPs que están conectadas en nuestra red a ver modo que es el Angry o Angry AP Scanner es una buena herramienta para tener en pocas palabras explorar la red para ver las direcciones IPs y por lo que están utilizados ¿por qué dispositivos? puedes usarlo en tu casa para ver cuántos dispositivos están conectados a tu red para verificar si alguien está alguien está desconectando tu internet diría imagínense que se está colgando de tu red sin tu permiso desconectando tu internet bueno o por lo contrario tu IP es un dispositivo específico ah interesante esto para mi traje de redes para tomarlo en consideración a ver Crystal Tix Info esto me parece que va para 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 la parte de calor que genera el ordenador a ver que va esto o el disco duro si tienes la duda de que si tu unidad de disco duro o estado sólido está en buenas condiciones ah si está el disco duro no es fácil descubrir especialmente con los nuevos discos SSD que pueden morir antes de lo que te des cuenta de lo que de que algo está mal ese es el perdiño de detalle con estos discos sólidos este sencillo programa ofrece una visión general completa desestado de las unidades de datos incluyendo las unidades de disco duro SD y unidades USB los detalles incluyen la temperatura y el tiempo de rotación el tiempo de actividad las tasas de error y más también calcula el estado de salud general ah interesante este programita para especial WINDIC STAT ¿Qué? ¿Dos y media? Listo para no interrumpirnos sé quién está hablando WINDIC STAT WINDIC STAT es una aplicación imprescindible que tiene posibilidades de datos y te dice la cantidad de espacio que ocupa ok este de aquí es para la pantalla supongo si me acuerdo lo dice de acá G Screen Fix Malware Bytes y bueno esto es lo que debe ser para la memoria RAM mentex 86 maxi me suena familiar este acá el format a ver pues herramienta de este de trajeta gráfica ah ok para medir tu gráfica ya ajá genial buen buen punto a ver por aquí le comparto como esto podemos encontrar una variedad de cosas interesantes en internet listo muy bien entonces por aquí vamos a dejar la parte de la grabación para pasar a las notas de las intervenciones y también como yo ya finalizar nuestra sesión de clase así que así de punto por hoy nuestra grabación gracias a todos por su atención gracias